Hola Diego, Javier Aguilera de la Agencia de Fe. Felicidades por la victoria. Muchas gracias. ¿Ha sido el partido como esperabais? Digo, por la mucha posesión del rival, por la capacidad que habéis tenido para aprovechar su error y para madurarlo. ¿Ha sido más o menos como estaba previsto? Bueno, buenas noches Javi. Bueno, habéis visto que ha sido un partido difícil. Es decir, ha sido un partido que nos ha costado entrar en el partido. Nos enfrentábamos a un equipo que venía de ganar, tanto en Copa como en Liga, tenía tres victorias seguidas. De ganar en el campo Las Palmas, de ganar en Tarragona. Un equipo que tiene buena posesión. Y bueno, quitando esos diez primeros minutos que nos costó ajustar, sabíamos que no teníamos que ponernos nerviosos, intentar interceptarles. Y en el momento que robásemos poder, sabíamos que íbamos a tener ocasiones. Dije en rueda de prensa que iba a ser un partido abierto, con opciones para ellos, opciones para nosotros. Y en la eficacia iba a estar la clave. Y creo que la segunda parte, creo que el equipo ha manejado muy bien el ritmo del partido. Hemos tenido posesión y sobre todo hemos descansado con balón, que en una semana de tres partidos no nos interesaba nada el que el partido tuviese mucho más ritmo, porque estábamos bastante cansados. Bueno, Diego, ¿cómo se encuentran Adrián y Montoro después de su molestia y de sus cambios? Bueno, exhaustos y veremos mañana a ver cómo evolucionan. Es verdad que hemos tenido que aguantar el último cambio, porque había varios jugadores dentro que no sabían si iba a poder aguantar hasta el final. Y la verdad es que ha sido un esfuerzo brutal de todo el equipo. Estoy muy orgulloso del equipo y agradecer aquí públicamente el gran esfuerzo que ha hecho el servicio médico esta semana y el equipo técnico, porque ha tenido que redoblar esfuerzos, ha tenido que dedicarse el doble si cabe para poder tener en las mejores condiciones posibles a todo el equipo, que sabéis que después de haber jugado el jueves a las 10 de la noche y llegar hoy domingo 8 de la tarde, pues no es fácil y la verdad es que eso tiene que ver con el trabajo de mucha gente que hay detrás, haciendo las cosas muy bien, además de los jugadores, por supuesto, que son los únicos protagonistas de este juego. Preguntar por lo de Kini si ha sido decisión técnica por cansancio, por fatiga del jugador y tres victorias seguidas, el equipo tercero empatado con el segundo, ¿esto qué te dice? Bueno, empiezo por el final. La clasificación ahora mismo es una anécdota y evidentemente estamos muy contentos por ganar este partido, por la afición, por el equipo, por todos y sobre todo por llenar el zurrón, hablando claro. Tenemos que llenar el zurrón de puntos, todo lo que podamos, porque ahora viene el invierno, vienen los resfriados, vienen las gripes, vienen los momentos de dificultad y esto es una maratón, o sea que cuantos más puntos podamos sumar, en los momentos que te encuentras bien, mejor. Porque cuando llegan las vacas flacas hay que estar fuertes y sobre todo, pues cuantos más puntos tengas mejor, porque esta categoría ya estáis viendo que semana a semana te sorprende con un resultado. Respecto a la primera, era lo de Kini, ¿no? Creo que recordar. Bueno, siempre que tomamos una decisión tienen que ver muchas variables, ¿no? Evidentemente los minutos de competición y el cansancio era una variable que manejábamos, también el tipo de partido que íbamos a jugar, y el hecho de que quizás para este partido la inclusión de Martínez por el tema de la posesión y también alguna solución que nos podía dar para cambiar durante el partido, pues de ahí viene la decisión. En cualquier caso estamos contentos con el rendimiento de Kini, por supuesto. Bueno, míster, el segundo doblete consecutivo de Antonio Puertas, hoy además ha jugado la segunda parte en punta, que es una nueva posición para él, teniendo en cuenta que el equipo ahora mismo solo dispone de dos especialistas puros para esa posición como Adrián Ramos y Rodríguez, ¿qué le ha parecido el partido de Puertas en general y cómo se ha adaptado a esa posición? No sé si lo traía hablado o había probado o había pensado ya en esa situación antes de aplicarla hoy. Sí, evidentemente me alegro mucho por Antonio, porque es un chico que desde que nosotros estamos aquí lleva esforzándose muchísimo por adquirir su mejor nivel, creo que es un jugador con mucho potencial y él lo está demostrando domingo a domingo, y cuando no hace los goles hace un trabajo extraordinario para el equipo. Sí contemplamos esa posibilidad y ya sabéis que me gusta manejar diferentes dibujos, diferentes sistemas, diferentes alternativas que podamos utilizar durante el partido, que podamos mutar, por así decirlo, durante el partido, y hoy hemos utilizado una que creo que por el tipo de partido que se había puesto con el resultado, además por el perfil de los centrales que había, creo que venía muy bien, reforzar dentro, porque ellos tenían superioridad por dentro, habíamos tenido problemas en la primera parte a la hora de elegir bien los pares, a la hora de la presión, y en ese sentido en la segunda parte estuvimos bastante mejor ajustados, y sobre todo para mí lo más importante, creo que ha habido ocasiones muy claras por parte del Granada Club de Fútbol para hacer gol y para ser más contundentes incluso. También ellos, evidentemente, como dije en rueda de prensa, pero creo que la alegría con la que el equipo llega a pisar el área rival, creo que ese dinamismo y esa creatividad para nosotros es muy importante. Felicidades, Manuel Albendín, Granada en Juego. Su equipo se muestra como un equipo del estado de gracia en este momento, por lo que hemos visto especialmente en la segunda parte. ¿Este equipo es el que se acerca o está ya de lleno en lo que usted espera de él, o todavía tiene que mejorar? Tenemos mucho que mejorar, porque hay muchos pequeños detalles que si marcan ellos antes o si tú no estás acertado, pues a lo mejor estaríamos hablando de otro partido. Estoy muy contento con la evolución, con la progresión, pero queda mucho que mejorar, y sobre todo porque hay un detalle. En esta categoría, pasar de ser un equipo desgraciado son dos días. Entonces, ya veis que todos los equipos son difíciles, todos los partidos son diferentes, y nos queda mucho trabajo por delante, porque, como decía antes, estoy contento por el rendimiento, pero hay que llenar el zurrón y tener las orejas muy arriba, porque ni cuando ganamos tenemos que sacar pecho o estar excesivamente eufóricos, porque eso es mentira, ni cuando perdamos que nos va a tocar, empecemos con los dramatismos y con echarnos la mano a la cabeza y que todo está mal, ¿no? Serenidad, equilibrio, disfrutar el momento y a seguir luchando y peleando.